Caminando Caminando sin la cabeza Cachajacándose del pecado Y los límites de este planeta El ser humano en una etapa De involución Ha estancado su destino De llegar a ser superior Somos parte del universo Y su destino Mente y alma Le deben llevar Mismo camino Predicadores de la esperanza humana Es bueno que actúe el cerebro Pero hay que dejar que actúe el alma Bajo esta mediocre y plástica civilización Te invito a proseguir Con nuestra evolución natural Que se atume en un instante Nace el nuevo hombre El homosensitivo pensante A veces las virtudes Deberán apagar defectos Pero casi siempre a los defectos Estamos atentos No podrá haber paz en el mundo exterior Si no hay paz en nuestro mundo interior Nos enseñan doctrinas Formas de trabajo Y que poco enseñan el respeto Entre seres humanos El homos abre El no llegado más allá de lo que hoy ves Por eso su inteligencia Ha ido de mano con su estupidez Hay que mirar de vez en cuando Al cielo Y aceptar Que pertenecemos al universo Que cada cual tiene su consecuencia Por eso hay que actuar con prudencia Se habla de tecnología Que en la tierra civilizada Si no se respeta la vida humana No se puede hablar de sociedades avanzadas Si no se respetan las etnias originarias Se mata la sabiduría Y se fabrican otras a la fuerza día a día No son sermones ni falsas emociones Solo el sentimiento de querer cada día ser mejores Hombre sensible y pensante Alma y mente Para alcanzar la verdad Hombre sensible y pensante Alma y mente Para alcanzar la verdad Nacen tantas sectas, tantas religiones Y lo adversario sigue en los corazones Más allá de creer o no creer en un dios Creo que hay que ganarse el cielo con la labor Sembrando semillas Que estén primero Que sean muchos más fuertes Que el poder del dinero El ser humano es la causa Los hechos del efecto No creo que seguirá el resto Es lo correcto Te preocupas del televisor, del video No ves lo que en vivo El planeta está perdiendo El mundo se sigue moviendo No creo que la religión es el único pretexto Para adoptar ser un hombre nuevo Se necesita tiempo pa' limpiar la mente Desenchufarse del resto Salir de la corriente Porque más importante que tu alma y tu mente Esto es mi ciencia Para que el sistema progrese Pero siempre hay que darse un instante en la vida Y que hay que rectificar los errores Dale paso al nuevo hombre El homo sensitivo pensante Hombre sensible y pensante Alma y mente Para alcanzar la verdad Hombre sensible y pensante Alma y mente Para alcanzar la verdad Hablo de revolución económica y social Pero que vaya de mano con un cambio de mentalidad De que serviría ese otro planeta Si la miseria del alma La llevaríamos a ella La paz existe Al aceptar nuestras diferencias Al destruir el sentimiento de competencia Es tiempo de fijarnos metas Es tiempo de mirarnos sin etiquetas Aún creo en mí Aún creo en ti Más que vivir Tienes que existir Hablan de Satanás De días de juicio Si él está dentro Es tu egoísmo Tu prejuicio Cambiar al planeta No es teoría Es práctica Día a día Mira más allá De la religión Su doctrina Si equilibramos nuestra mente Con nuestro cuerpo Estaremos listos Pa' salir del planeta nuestro Dentro de tantas confusiones Creo ver la luz El mundo necesita líderes Y uno de ellos puede ser tú Puede ser tú Oye Puede ser tú Hombre sensible y pensante Alma y mente Para alcanzar la verdad Como sentido pensante Hombre sensible y pensante Alma y mente Para alcanzar la verdad Hombres que razonen Y que sientan Que acepten sus errores Y no mientan Pa'l nuevo orden Un ser dominante Que piense y respete El homosensitivo pensante Hombres que razonen Y que sientan Que acepten sus errores Y no mientan Pa'l nuevo orden Un ser dominante Que piense y respete El homosensitivo pensante A pesar de lo que cuesta Que el alma y la mente En equilibrio se conectan A pesar de lo que cuesta Que el alma y la mente En equilibrio se conectan Homosensitivo pensante Homosensitivo pensante Homosensitivo pensante Gracias por ver el video